Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina D'Arce, soy entrenadora de la cadena Sport Club y hoy junto con nos traemos un entrenamiento súper especial a pedido de muchos de ustedes, un entrenamiento basado en la fuerza. Unos puntos para considerar, porque es importante trabajar la fuerza, porque si vos tenés un músculo fuerte, ya vas a tener un músculo más veloz y más resistente. Dentro de las cosas, fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad, que vos podés entrenar muscularmente, la fuerza es una de las mejores. ¿Por qué? Porque tenés incluidas estas otras dos. Obviamente, siempre es importante trabajar la flexibilidad cuando vos trabajas con la fuerza. El concepto de que no hay que elongar ya está desterrado. Ya sabemos que la elongación permite la correcta formación de los músculos, el tener el músculo disponible para volver a trabajarlo en la siguiente oportunidad y previene un montón de dolencias y lesiones. Así que, importantísima la elongación. Esta clase de hoy la vamos a hacer con elementos. Lo que va a hacer que sea más entretenida, más divertida. Ahora, yo te voy a mostrar los elementos con los que voy a trabajar y te voy a mostrar los alternativos, por si vos no contás con esos elementos en tu casa. Vamos a sobretener en calor sin nada. Siguiente, vamos a hacer un circuito de 4 o 5 ejercicios, que lo vamos a repetir 3 veces. Y van a ser ejercicios básicos, donde vas a trabajar por sobre todo piernas, pero también hombros y brazos. Este entrenamiento de hoy es full body. Vamos a trabajar todo el cuerpo. Y te va a servir un montón. Para que vos lo tengas y lo puedas repetir. Este mismo entrenamiento lo podás repetir por 4 semanas consecutivas. 3 veces por semana, perfectamente. Solo que vas a ir cambiando las cargas. O sea que es un entrenamiento que te puede servir un montón. En el medio, después de este bloque, en el medio vamos a tener un pedacito cardio. Y después vamos a seguir con otro bloque más de fuerza. Otro concepto importante. Para hacer fuerza siempre necesito peso, carga. Ahora, sí y no. Sí necesitas una carga o una resistencia. Pero esa resistencia o carga la podés generar con el peso de tu propio cuerpo. Hoy vamos a usar las dos cosas. Vamos a usar elementos adicionales, pero también vamos a usar el peso del propio cuerpo para algunos ejercicios de fuerza. ¿Qué vamos a usar en primera instancia? Yo voy a usar un disco. Voy a usar un disco. El primer ejercicio que vamos a hacer, van a ser estocadas hacia adelante. Y lo voy a hacer de esta forma. Vos podés no tener un disco. No importa. Mirá. Le agarrás una mochila y la llenás de libros. ¿Sí? Libros. Después te cuento de qué es lo que leo. Un poco de todo. Que esté el peso suficiente para que vos te resulte una dificultad adicional. Y ahora vamos a ir con ese tema. ¿Sí? ¿Qué peso tenés que usar? Entonces, la mochila la vas a poder usar de distintas maneras con los distintos ejercicios. Lo otro que vas a usar, lo que hay allá, ahora lo voy a buscar. Son mancuernitas. En el caso que no tengas mancuernas, lo que vas a usar son dos botellitas de agua, dos latas de conserva, dos paquetes de harina. Lo que tengas en tu casa se puede hacer perfectamente y lo importante es que lo puedas manipular y que sea de ambos lados el mismo peso. Para otros ejercicios, yo voy a usar una barra. Perfectamente vos vas a poder usar la mochila. Y eso es todo. Eso es lo que vamos a usar. Tico, barra. Si tenés este tipo de pesas que son muy buenas, también las podés usar. Te podés adaptar porque los ejercicios que vamos a hacer hoy son ejercicios básicos. Que por básico me refiero a indispensables en un entrenamiento. ¿Qué peso vas a usar? Vos siempre tenés tiempo de aumentar. Entonces, hoy vas a usar el peso más bajo que a vos te represente una dificultad, pero que sea súper manipulable. Como yo te decía, este entrenamiento va a ser full body, va a ser muy bueno, está bueno que vos lo repitas y vas a poder semana a semana incrementar el peso. ¿Peso es igual a hipertrofia? No. No. Depende del tipo de ejercicio que vos hagas, la cantidad, el peso que le pongas va a ser que el músculo hipertrofio o no. Quiere decir, si yo pongo peso, voy a quedar súper musculoso, depende del peso que hagas del tipo de entrenamiento. Este entrenamiento que vamos a hacer ahora es un entrenamiento que va a apuntar a la ganancia de masa muscular, no a una hipertrofia, si una ganancia de masa muscular con mucha definición y también la quema calórica. ¿Se entendió? Vamos a hacer que esos músculos estén fuertes, bien calificados, con cierto volumen, pero después la hipertrofia va a tener que ver con el tipo de carga que vos le pongas. A mayor carga, menor cantidad de repeticiones, el ejercicio tiene que estar más lento y ultra pulcro de la técnica. ¿Se entendió? Una explicación importante para que la tengas en cuenta acá con este entrenamiento y en cualquiera que vos hagas y utilices elementos o peso adicionales. Para la segunda parte vas a usar una silla. Yo tengo esta silla. ¿Es la mejor? No. No es la mejor, pero se puede utilizar. Si vos tenés una silla normal, que tiene las cuatro patas cuadraditas, que son bien estables, eso es lo ideal. Si tenés una silla como esta, también sirve. Lo que tenés que buscar es que sea estable y que te permita que tenga las cuatro patas para que puedas usar los espacios, el espacio de adentro de la silla. ¿Ok? ¿Listo? Prepárate todo, te veo en cinco segundos acá. Dale. Vamos a empezar entonces con una entrada al calor. Vamos a empezar movilizando los hombros hacia atrás. Eso. Y hacia adelante. De nuevo, hacia atrás. Y adelante. Ok. Ahora vas a hacer círculos hacia afuera. Sigue. Y hacia adentro. Eso. Ok. Y ahora vas a ir hacia un lado. Rotando la cintura. Y estirá los brazos. Te amplía. Fíjate que las piernas. Acompañan. Ok. Te quedás y te vas abajo. A un lado y al otro. Un poquito más profundo. Ok. Y ahora con una mano te tocas un pie. Y la otra la... Y volvemos al centro. A un lado y al otro. Lo vamos por la otra mano. Ah. Ok. Las manos ahora van al centro. Vas a flexionar las rodillas. Baja la cola. Estirar las rodillas y subir la cola. Eso. Y así. Camina un poquito hacia adelante. Baja la espalda. Vuelve al centro. Quédate en posición de sentadilla. Las manos en las rodillas. Y vas a ir con un hombro hacia abierto. El otro. De nuevo. El otro. Ok. Quédate acá. Vamos a levantar un poquito las pulsaciones. Eso. Y ahora trota. Ok. Abro y cierro brazos. Hice una entrada en calor. Con movilidad articular. Sigue. Te quedas en el medio. Chiquitito abajo y arriba. Arriba. Eso. Sigue. Sigue. Quédate acá. Talones a la cola. Un poco más. Más chiquito. Seguí con los talones en la cola. Arriba. Rodillas arriba. 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 Eso. Talones de nuevo a la cola. Ok. A un lado y al otro de nuevo. Me voy con los brazos arriba. Y abro. Va de nuevo. Y abro. Arriba. Marcha. Una breve entradita en calor. Y te vas a buscar el primer elemento. En mi caso. En mi caso va a ser el disco. Yo lo voy a agarrar adelante. Pero si no tenés disco. Vas a ponerte la mochi. Acordate. Lo podés hacer perfectamente. Acordate. 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 Que sea un peso que vos lo puedas llevar hasta el final. Y que lo puedas repetir. Acordate que esto lo vamos a hacer tres veces. Entonces te pones la mochila con ese peso. Importante. Con todos los pesos. La técnica tiene que ser adecuada. Tanto en sentadillas. Como estocadas. El pecho va erguido. Derecho. Abierto. Y lo que baja es la cola. Todos los ángulos intentan ser lo más rectos posibles. ¿Ok? Entonces. Si tenés la mochila. Lo voy a mostrar. Es un poquito rapidísimo. Y después arrancamos y no paramos. Si tenés la mochila. Lo podés hacer perfectamente acá. Vas a ir adelante. Una y una. Como tenemos dos piernas. Y quiero que hagamos diez. Vas a contar veinte. Porque fue tan simple. En el caso que tengas disco. Vas a tener ejercicio. Y el disco. Agarrado al pecho. ¿Sí? Adelante. Fijate. Cosas importantes. La rodilla hacia abajo. Y esta en el ángulo más recto. ¿Ok? Segundo ejercicio. Ahí vamos. Y barra. Y lo voy a hacer. Son sentadillas. El apoyo de las sentadillas. Espero que se vean bien los pies ahí. Va a ser el ancho al ancho de hombros o un poquito más. Y los pies levemente rotados. Ese apoyo se llama sumo. Y vas a ir con la cola bien abajo. Los codos al ancho del agarre. Un poquito más largo que lo que es el codo. Si no está en la misma línea. Si no, un poquito más. Y si no, el que te quede más cómodo. Vas a apoyar la barra en la planta de la mano. Los codos van a ir hacia adentro. Vas a erguir ese pecho. Y vas a bajar. Derecho. ¿Ok? La posibilidad. Lo vas a ir adquiriendo a medida que lo vas a ir adquiriendo. Cuando subís, no trabas las rodillas. Subís. Normal. Sin trabar. Sin dar ese golpe en las rodillas. ¿Ok? Siguiendo, tenés. Seguís haciéndolo con la mochila. A la de atrás. Y ponés las manos acá. O las manos adelante y bajás. Tercer. Con la misma barba. Yo. Te la sacás. La llevas adelante. Achicas. El agarre. Los pies están en la línea de hombros. Las rodillas apenas flexionadas. Y lo que vas a hacer es bajar. Como si fuera un ver. Una bisagra. Tu cadera. Tu pelvis. La columna. Va a bajar de dicha. Y el pecho. La mirada hacia adelante. Las piernas. Apenas flexionadas. Los brazos caen por su propio peso. Por eso se llama. Peso muerto. Va a ir rozando las piernas. Máximo. Y subís. Bajás súper lento. Sube en un solo tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa si no tenés? Te agarrás tu peso. Lo que sea. Y haces lo mismo. ¿Sí? Volvés a buscar la posición. Y bajás. Lento. Rozando las piernas. Bajo. Y subo. Excelente. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Van a hacer otras estocadas. Estocadas hacia atrás. Y ahí vas a hacer vuelos laterales y frontales al mismo tiempo. Entonces la estocada va a ser alternando piernas y alternando brazos. ¿Ok? Eso. Y el último ejercicio. Vas a llevar el mismo peso que tengas. Acordate. Si no tenés esto, botellitas de agua, latas, lo que sea. Vas a llevar el mismo peso hacia arriba. Te vas a poner en posición de sentadilla y vas a elevar los talones. ¿Ok? Y de estos vamos a hacer 20. ¿Ok? ¿Listos? Dale que arrancamos y no paramos. Tenemos tres vueltas. ¿Ok? Entonces. Primer ejercicio. Perdón. Vamos con el escobo, con la cocina. Y arrancamos. Si tenés el disco, abrazalo. Y vamos, contamos 20. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Seis. Siete. Vamos, ya llegamos. Nueve. Diez. Ok. Deja triste. Vamos. Ahora sí a la sentadilla. Podés usar tu mochila si no tenés barra. Y vamos a bajar. Son diez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. De hecho, que nunca se vaya para adelante. Nueve. Y diez. Ok. Acordate. Podés cambiar de peso. Podés usar la mochila o lo que tengas. Y nos vamos con peso muerto. Uno. Subo. Bajo lento. Dos. Tres. Rodillas apenas flexionadas. Cuatro. El pecho. Cada vez que vas bajando, sale. Sacás pecho. Último. Último. Ahora sí, último. Ok. Hicimos las sentadillas. Vamos a ir con las estocadas. Cuerna. Alternando pierna. Alternando apertura. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Brazos arriba. Y voy a bajar. Me pongo en sentadilla y elevo los talones. Son veinte. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Toma agua sin necesitar. Diez segundos de descanso. Preparate. Que vamos a la segunda vuelta. Empezamos con el disco. Dos. Y tocas hacia adelante. Tres. Empieza ahora con la otra pierna. Dejá con la que siempre. Con la que siempre. Para segundo lugar. Tres. Dos. Uno. Ponela ritmo. Ya hicimos diez. Tres. Excelente. Vamos a la sentadilla. Tres. Acordate. Para agregarle peso tenemos toda la vida. Baja. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Yo uso el mismo. Cierro el agarre. Cierro el apoyo. Y bajo. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No bajes el trinco. No bajes la mirada. Cierro el agarre. Cierro el agarre. Nueve. Y diez. Te agarrás las mancuarnitas, las botellas. Y vamos. Siempre en segundo lugar. Eso. Diez más. Estamos contando en simple. En realidad, son diez en total. Último. Ok. Arriba. Vamos que ya terminamos la segunda vuelta. Y bajamos. Subimos. Uno. Dos. Y en arriba los calones. No nos haces nada. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Ok. Arrojá. Diez segundos descanso. Y salimos con la última vuelta. Porque lo hago así. Reserviado. Para que también se produzca un gasto calórico. Seis. 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 Pulir ese cuerpo. Quemar calorías. Vamos adelante. Ok. Tres. Dos. Uno. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Derecho el pecho. Nueve. Nos faltan diez. No es nada. Bien abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Podés usar este mismo peso. Acordate. Lo que se viene ahora son las sentadillas. Podés usar la mochila o acá adelante. Voy a hacerlo con esto. Bajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo hice con este. Último. Para que veas una variante. ¿Sí? Del ejercicio. Lo mismo vamos a hacer con peso muerto. Cerra un poco. El agarre. Los brazos caen. No hacen ningún tipo de fuerza. Y bajo. Espera. Lo voy a agarrar de tal forma que me dé más recorrido. Bajo. Y subo. Eso. Acordate las rodillas apenitas flexionadas. Que no se baje el pecho. ¿Dónde tenés que sentir? Vamos cinco. Tenés que sentir en los isquios, en los femorales, en la parte posterior. La cadena posterior de los músculos de las piernas y los glúteos. Medio que perdí la cuenta. Tres. Uno de más no nos va a hacer nada mal. Yo no robo, sino que pongo siempre por las dudas uno de más. Ok. Terminaste con este. Te agarrás. Te agarrás. Más cornitas. Y vamos. Con los vuelos laterales. Y estocadas hacia atrás. Vamos. Podés contarlo así, mirá. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Parece que fueran menos, ¿viste? Y diez. Van arriba. Es todo psicológico, chicos. Vamos con la cola abajo. Y vamos con elevaciones de talones. Dale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Este tiene una llapa. Uno. Dos. Tres. Que no se te caigan los brazos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quédate arriba. Sostené. Diez. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uh. Aflojá. Veníte conmigo. Un minuto. Arriba. Vamos arriba. Un minuto y medio de cardio. Dale. Un poco más. Jumping jack. Dale. Dale. Sigue. 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 Talones a la cola. Dale. Un poquito más. Sigue. Sigue. Ok. Quédate. Bajo y subo. Con brazos. Más sentadillas. Y sí. Un poco más. Sigue. Quédate. Tijeras. Eso. Sigue. Un poquito más. Sigue. Trotas chiquito. Sigue. Abrí. Cerrá. Balones a la cola. Sigue. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Último. Jumping jack. Dale. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aflojada. Tranqui. Uh. Ok. Agua. Y traete la silla. Entramos en la parte final. Excelente. Vamos con nuestra última parte. ¿Qué tenés que tener? Una colchoneta. Una silla. Y si querés. Si querés. La mochila que usamos. Antes. Para un solo ejercicio. Vamos a trabajar la fuerza acá. Pero con el peso del propio cuerpo. Y con el elemento que es la silla. Ok. Podés tener esto también. La mochila. Pero va a ser para un ejercicio solo. Te voy a mostrar los ejercicios. Los vamos a trabajar por tiempo. Veinte segundos de ejercicio. Por diez de descanso. Y van a ser variados. Se va a trabajar abdomen. Pero también fuerza de brazos y glúteos. Ok. Son ocho ejercicios distintos. Los vamos a repetir dos veces. Primer ejercicio. Muy sencillo. Van a ser cortitos. Pero. Con la diferencia. Que vas a poner las piernas. Con toda la pantorrilla. Ah. Arriba de la silla. ¿Sí? Y vas a ir cortitos. Re fácil. Segundo ejercicio. Más atrás. Bajar las piernas de la silla. Apoyar los antebrazos. Y vas a ir al centro por el medio de la silla. Y a los costados. Centro. Ok. Veinte segundos. Te parás. Ok. En este momento. Cambiamos. Nos paramos. Nos apoyamos en la silla. Acordate que te dije. Tiene que ser estable. Te vas a poner en la plancha. Mejor que puedas hacer. Y vamos a hacer. Dos flexiones de bíceps. Una. Dos. Me quedo. Una. Y dos. Eso lo vas a repetir. Por veinte segundos. Ok. Después. Vas a usar. Acordate de la silla. Otro dato que no te había dicho. No tiene que tener. ¿Por qué? Vamos a hacer. Te lo voy a mostrar acá. ¿Por qué puse la silla ahí? Porque te conviene ponerla en un lado que quede trabado. Para que no se desplace en el piso. Pero ahora te muestro cómo es este ejercicio. Te vas a estirar. Vas a estirarte. Y vas a contraer. Si te resulta imposible, empezás solo por las piernas. El torso no lo muevas. Y extender y contraer. Si esto lo manejas, vamos abajo y arriba con ambas cosas. Después de este. Volvemos a poner la silla en su lugar. Te vas a dar vuelta. Te vas a apoyar en esta posición. Y vas a bajar. ¿Ok? Trabajo de tríceps. Pero vas a hacer solo dos. Uno. Dos. Quedas arriba. Uno. Dos. Veinte segundos. Uf. Espero que no me haya olvidado de venir abajo. Este lo vamos a hacer una vez de un lado y la otra vez del otro lado. Vas a poner una pierna por arriba de la silla. El antebrazo y el hombro. El codo y el hombro. En la misma línea. El antebrazo apoyado. Y vamos a hacer plancha. Solo vamos a sostener esta posición. ¿Ok? Con una pierna por arriba. La otra arriba. La otra arriba. ¿Ok? Últimos. Dos o tres opciones. Primera opción. Apoyás las pantorrillas. La espalda apoyada. Y la cola cerca de la silla. Y vas a hacer elevaciones. Elevaciones. ¿Ok? Después le vamos a poner alguna otra dificultad. La otra posibilidad es que apoyes los pies en la punta de la silla. Acordate que tenés que tener la silla trabada. Si no, se te va a desplazar. Y ahí vas a ir acá. Es un poco más exigente. Y la otra opción es lo mismo. Con el peso. Con el peso en la pez. Entonces lo vas a llevar ahí. ¿Ok? Vamos a hacerlo por tiempo. Así que voy a ir a mi counter. Y empezamos. Son dos vueltas. Me encantaría encontrar... Acá está. No se ve nada. Acordate. Primero. Crunch. Arriba las piernas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. El trabajo en el centro de la ploma. Los coches. Cinta de la silla. Pasamos diez. Afloja. Llevas los pies por debajo. La cola la llevas más atrás. Apuntamos antebrazos. Centro y costados. Cinta de la silla. Centro. No apoya en ningún momento. En el piso. Sigue. Un poco más. Sigue. Mi silla complicada. Sigue. Estoy muy cuidadosa. Ok. Ok. Vamos arriba. Tríceps. Perdón. Tríceps. Apoyate. Piernas bien atrás. Vamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Va de nuevo. Uno. Dos. Uno. Dos. De nuevo. Uno. Dos. Y uno. Dos. Uno. Dos. Afloja. Ok. A la silla sentados. Contraemos. Dale. Vamos. Abro y cierro. Sigue. Pasaron. Dale. Este es complicado. Si yo puedo. Afloja. Tríceps. Ok. Son dos. Y rodilla al pecho. Uno. Dale. Ya largó. Rodilla. Dos. Dos. Y rodilla. Uno. Dos. Trata en que el cuerpo sea un bloque. Ok. Afloja. Nos quedan. Plancha lateral. Suerte con este. ¿Viste? Faltan diez. Si te cansás, bajás y volvés a subir. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uh. Ok. Vamos a elevación. Vamos. Arriba. Arriba. Sube. Bien arriba la cola. Sube. Con impulso. Baja lento. Ok. Aflojá. Vamos a agregar uno más. Vas a estar con la elevación de cadera. Y mirá lo que vas a hacer. Rodilla. Estiro. Estiro. Bajo. Cambio de pierna. Rodilla. Estiro. Subo. Apoyo. Rodilla. Estiro. Arriba. Bajo. Rodilla. Que la cadera no se caiga. Rodilla. Excelente. Primera vuelta. Hecha. Vamos a nuestra segunda vuelta. Es casi sin descanso. Acordate. Empezamos con los cortitos. ¿Listos? Vamos. Segunda vuelta. Posicionate. Piernas arriba. Toda la pantorrilla. Arriba. Subo. 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 Fuerza. Codos abiertos. No pongas atención en tu cuello. Subo. Sigue. Dale. Ya lo tenemos. Afloja. Cola atrás. Antebrazos apoyados. Voy al centro y a los costados con las dos piernas juntas. Tres, dos, uno. Vamos. Al centro. Costados. Dale que ya lo tenemos. Sigue. En el centro de mi silla, que es tan angosto, tengo que hacerlo con centímetros, chicos. Vamos. Afloja. Vamos a trabajo de tríceps con glúteos, isquios. Vamos. De tríceps, no, de bíceps. Dale. Uno, dos, arriba. Uno, dos. Va de nuevo. Uno. Y abdomen. Dos. Uno. Dos. Dale. Tremendo. Dale. Vamos. Excelente. Me voy a poner acá. Me voy a poner acá, así me ves bien. Vamos a hacer el de contracción. Vamos. Va. Dale. ¿Cuánto más puedo albergar? Mejor. Mirá cómo me agarró. De respaldo y de la silla. Dale. Acordate. Si te resulta imposible, solo vas con las piernas. Un montón. Dale. Excelente. Tríceps. Ahora sí, tríceps. Te pones apoyando las manos. La cola bien lejos. Flexiono los codos. Y estiro. Dos. Me quedo. Uno. Dos. Codos. Uno. Dos. Uno. Dos. Va. Uno. Dos. Sigue. Vamos. Acroja. Se viene la plancha. Lateral. Ahora la vas a hacer con la otra pierna. Muy bien. Que no se me dale. Vamos. Arriba. Ok. Fuerza. Que no se caiga la cadera. Que no se caiga la pierna de abajo. Vamos. ¿Vos? Falta poco. Excelente. Afloja. Nos vamos con la elevación de cadera. Vamos. Dale. Arriba. Si querés ponete el disco y subís. Excelente. Afloja. Último ejercicio. Vamos a combinar glúteos y abdomen. Elevación de cadera. Rodilla. Estiro. 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 Apoyo. Rodilla. Estiro. Arriba. Estiro. Apoyo. Rodilla. Que la cadera no se caiga. Eso. Rodilla. Estiro. Arriba. Excelente. Excelente, chicos. Lo logramos. Llegamos a nuestro final. Y como toda actividad física, la elongación es parte. Es parte. Toma agua. Cortamos un segundito acá. Tomás agua. Y vamos a hacer la elongación. Breve. Breve, pero súper necesaria. ¿Ok? Excelente. Vamos a elongar la parte favorita para algunos. La parte que obvian, que no hacen muchos. Te vas a poner boca arriba. Acúrate. Llegate una pierna al pecho. La abrazás con el brazo contrario. La dejás. Tendida en la cabeza. Tendida en la cabeza. Que está por arriba. Dos. La otra. Contrario. Y vas descontado. La cabeza. Y te das vuelta. Ok, ahí te quedás Altísima la música, perdón Ahí te quedás Extendés el pecho hacia adelante Extendés el pecho hacia adelante Como si te tiraran de un cordón Y vas a sentir entre la pelvis y el pecho El estiramiento Ok, acomoda el brazo de abajo De esta manera Tómate una pierna Trabajamos Cuadricet Trabajamos Isquiotibiales Glúteos Montón Femorales Trabajamos Gemelos Ok, vas con la otra Hombros Abdomen Bíceps Bíceps Tríceps Espalda Espalda Todo el cuerpo Apoyás las manos Subís la cola Y la llevas para atrás Inhala Inhala Exhala Vas a subir Suavecito Llevas una pierna adelante Tratá de que este ángulo Tratá de que este ángulo no quede en punta Que no quede agudo Recto Y la de abajo La llevas un poquito más abajo Más atrás Estamos elongando Soas Un músculo Muy importante Que en la cadena muscular Se conecta con otros muchos músculos E incluso Huesos Ok, vamos atrás Conecta la parte última de la columna Ok, vamos con la otra Bajá Acordate de los ángulos La rodilla para atrás El torso derecho La cadera que baja Y ahora llevo un poco la cola hacia atrás Excelente Así como estoy No Te vas a venir acá Me arrepentí Pones una pierna hacia adelante Y la otra Ya elongamos esto abajo Pero lo vamos a repetir Súper importante porque trabajamos mucho Y vamos con la otra Excelente Ahora Vas a poner un pie Por Adelante del otro Y vas a estirar las rodillas Y bajar el torso La de atrás Y le exige ese estiramiento Todos los estiramientos no tienen que doler Ok Hay un porqué de eso Cambiás de pierna y lo repetís Luego volvés al centro Bajás la cola Subís redondito Y vamos con un brazo hacia adelante Te agarrás de todos los deditos Llevamos ahora por Delante Con el hombro Que no se te quede acá Ubicalo Abajo Y estirá el brazo Este mismo brazo Lo llevas atrás Y la pierna Si querés Para profundizar Ese estiramiento La ponés por detrás Y estirás Mano a la oreja La mirada hacia abajo Vamos con el otro brazo Vamos con el otro brazo Vamos por el ¿Por qué no tiene que doler? Viste que Estás del otro lado Y te debes pensar ¿Cuántas veces me dijo Dale, dale Algún profesor Sí, que duela No tiene que doler Porque hay un reflejo Que se dispara Cuando tu elongación Es muy fuerte Te duele O es muy tensa Justamente Todo lo contrario A lo que buscamos El músculo Se tensa Con ese reflejo Que le indica Al cuerpo Que hay alguna Situación De la cual Se tiene que defender Entonces En lugar de relajar No tensa Hacia abajo Ambas manos atrás Mirada hacia abajo Excelente Y de abajo Hacia arriba Estirás Los laterales Y aflojas De nuevo Estirate Y aflojas Bravo Chicos